muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a mostrar unas compras que he hecho de dos packs que he conseguido a través de wallapop son de segunda mano pero se me ha quedado muy bien de precio y bueno pues os voy comentando el primero de ellos que he conseguido lo forman estas películas la primera vez que voy a mostrar es street fighter 2 esta película ya la tengo en blu-ray vale pero se me quedaba mucho más barato haciendo la compra del pack completo de las tres películas que voy a mostrar que comprando cualquiera de las otras dos individuales o sea se me salía más barata tres que una por así decirlo entonces dije bueno pues no me importa además es una edición retro no me gusta mucho el tema del marco pero bueno una edición un poquito más retro y queda bien en la colección a mí que me gusta tener algunas piezas repetidas porque no pues se va a venir también a la colección bastante chulilla la edición aunque como os digo un poquito retro el disco es un poquito como pixelado eso no me convenció mucho pero bueno ahí está que está bonito el dibujo por lo menos comentar que son de segunda mano pero los discos han venido impoluto o sea perfecto me esperaba 20.000 rayones y la verdad que parecen prácticamente nuevos ahí la tenemos street fighter 2 y ahora sí las que me interesaban de verdad era la de street fighter alfa vale ya que como os digo yo tenía street fighter 2 en blu-ray estas no han salido en blu-ray y me interesaba pues tenerlas para ver qué tal nunca he visto las de alfa la verdad no tengo ni idea de qué tal estarán pero aquí la tenemos había una edición coleccionista también me parece que simplemente era la película con un slipcover como digo salía más cara así que prefería este pack y aquí tenemos la portadita bastante chula la verdad este ya sí que me gusta más lo que es la estructura del de la portada y demás y en el disquito tenemos el irraciado arriba bastante chulo así que nada a ver si me pongo a verla y la última pues como habréis imaginado también es de street fighter y sería creo lo que es la continuación alfa generation generation o como se diga esta edición coleccionista como digo había una como ésta pero de ésta vale con slipcover pero bueno sólo pude conseguir ésta así básicamente de coleccionista no tiene nada sino que tiene el slipcover pero bueno la portada la verdad es que está bastante más chula la que viene aquí debajo muy bonita tampoco la he visto esta película pero bueno quería conseguir todas las de street fighter así en versión dvd bueno aquí tenemos la versión con slipcover como os digo de esta película lo que os comentaba que salía más cara y demás y bueno pues aquí la tenemos de street fighter tengo ganas de ver estas películas creo que hay dos más de animación si no me equivoco era el primer round o algo así creo que esa no fue editada en españa no sé si existe fuera con algo de español no tengo ni idea tengo que investigarlo y luego había otra película que creo que era de street fighter 4 me gustaría conseguirla así me molestaría no conseguirla tampoco pasa nada estas han salido muy buen precio y bueno pues por curiosidad quería tenerlas de alfa y este pack de aquí tiene más historia y es que la persona de Wallapop no hacía envíos así que mi amigo jesús nois me hizo un favor increíble la verdad se portó muy muy bien y me hizo el favor de poder conseguirme las quedar con esa persona y comprar esto para mí y poder mandármelo así que de verdad jesús muchísimas muchísimas gracias por el favor que me has hecho un favor enorme y os comento de aquí voy a mostrar primero lo que yo quería comprar realmente porque es un pack donde me pasa algo parecido con esta otra lo que yo quería comprar realmente era esto que era la primera temporada de Ghost in the Shell me encanta Ghost in the Shell desde que vi la película de animación el original me encantó y me pareció fascinante y me gustó mucho ese mundillo he pillado prácticamente todo lo que ha salido de Ghost in the Shell pero me faltaban estas ediciones que están descatalogadas en DVD no existe en blu-ray de momento ojalá algún día la saquen en blu-ray porque lo recompraría seguro y me pasaba básicamente lo mismo que con el otro o sea esta temporada y la siguiente que lo tengo por aquí ahora la muestro me salían más caras comprando esas dos cosas solo que las cuatro que os voy a mostrar así que nada tiré directamente por este pack y bueno pues aquí la tenemos la primera de ellas sería Stand Alone Complex en una serie completa de 26 episodios en 6 DVDs lo pone por aquí por aquí detrás tenemos más o menos las características técnicas y bueno pues es un estuche que dentro tiene los DVDs en versión slim como podéis ver por aquí bastante chulos y aquí estoy os lo muestro completo vale este es el DVD número 3 que tendría los DVD 6 que es este de aquí 6 muy chulos porque todas las seriografías son diferentes y 5 está bastante guapo la verdad tengo muchas ganas de ver esta serie y aquí tenemos el DVD 2 con los DVDs no mentira este es el DVD 1 vale perdón el DVD 1 y el DVD 2 giro así el estuche para no estar girando los discos y este sí es el DVD 2 lo he mostrado todo el dispar pero bueno y aquí tenemos la seriografía de los DVDs 3 y 4 y todo pues en este estuchito que la verdad mola bastante ya solo me faltaría ehm creo que una serie que me parece que es resumen de estas pero igualmente la quiero para tener todo lo editado eh de Ghost in the Cell en España por lo menos y bueno la segunda sería esta de aquí que sería Stand Alone Complex second algo así era second year ok second year no sé qué significa exactamente porque no he visto la serie básicamente pero tengo muchas ganas de verlo es otra serie completa 26 episodios en 6 DVDs básicamente repite lo que es el modo de edición tenemos los discos Slim aquí aquí venía una publicidad eh de Death Note en DVD con figuritas y demás de hecho creo que la voy a quitar porque esto no pega nada aquí y me molesta tener publicidad sí yo soy de los que le molesta tener publicidad en las películas y bueno pues los ehm los DVDs en Slim tenemos estos de aquí como veis y las seriografías también están bastante chulas ¿vale? me gusta que cada seriografía sea diferente que los discos vengan seriografiados la verdad es que se agradece aquí tenemos el DVD 2 en esta ocasión si os lo sé yo os lo enseño en orden y aquí tenemos las seriografías bastante chulas creo que me gustaron más las del otro pero bueno aquí tenemos esta portadita bastante chula también y las seriografías de los discos ¿vale? y bueno pues muy ilusionado la verdad por tenerlos los DVDs impolutos ¿vale? o sea a lo mejor las cajitas están bueno esta está bastante bien esta tal vez tiene alguna rayita por aquí o algo mínimo tonterías pero los DVDs lo que son los DVDs impolutos perfecto o sea como si no se hubieran usado o sea una verdadera sorpresa y como os comentaba comprar esto así suelto me salía más caro que comprar este pack que me añadían dos cositas más y se trata de los steelbook o metal pack mejor dicho no son steelbook metal pack de las películas ¿qué pasa? que los metal pack bueno estos si están un poquito dañados lo que viene siendo la carcasa exterior ¿vale? pero yo le dije a Jesús digo no te preocupes por los metal pack porque no me interesan a mí lo que me interesa es la serie que me sale más barata que comprando en la suelta y los metal pack pues es simplemente un extra un extra que me hace ilusión porque como os digo son unas películas que a mí me encantan esta sobre todo es la original la primera me encanta la tengo en blu-ray y por supuesto a pesar de que tenga algunos dañitos ¿vale? algunos pequeños rasponcitos y demás porque estos metal packs quien tenga metal packs sabe que son muchísimo más frágiles y muchísimo más rayables que los steelbooks actuales pues bueno es un pequeño tesoro me lo tomo como un pequeño tesoro ¿vale? por la parte de atrás sí está un pelín más dañada no sé si se va a poder apreciar pero bueno no importa no importa porque ya os digo la película la tengo obviamente en blu-ray y igualmente está muy chulo es un metal pack porque bueno aparte de la calidad del metal que es muy diferente y muy inferior a un steelbook como veis la parte de abrirse es ligeramente diferente se denomina así no digas por qué los discos también están impolutos serigrafiados cada uno muy chulos o sea me encanta como extra ya os digo o sea es que esto digamos que es el regalo de la compra y la verdad es que está muy guapo aquí tenemos el arte interno que está brutal y bueno pues eso los protegeré para que no se estropeen más y los tendré como una pieza de colección la segunda parte la tenemos aquí que también la tengo en blu-ray sería la de Ghost in the Shell 2 Innocent ahí tenemos una pequeña frase no sé si se leerá dice sobrevivirá a la humanidad cuando las máquinas tengan el poder es una edición especial en dos discos este sigue en un pelín más rayado por la parte de adelante y menos por la parte de atrás aquí se invierten los roles de la otra pero igualmente está muy bonito está bonito y queda como una pieza de colección también es un metal pack como veis y este además venía con un pequeño extra que ha molado bastante que se trata de una pequeña postal que dice a todos mis fans españoles y como una especie de dibujito y autógrafo impreso por supuesto del autor con la imagen de esta es la portada si no me equivoco que tengo en el blu-ray si no me equivoco era esta y bueno pues es una postalita es solo promocional prohibida su venta es una ilustración del cartel original japonés de la película firmada por el director Mamoru Oshii y dedicada a todos los fans de Ghost in the Shell en España una cosa que nos trajo la distribuidora como regalo a los fans españoles que está genial de hecho la voy a sacar del steelbook y la voy a intentar exponer por algún lado porque me gusta bastante y aquí tenemos los disquitos que están muy chulos también y bueno pues el arte interno la película que también me gustó bastante me gustó más la primera pero la verdad es que esta me gustó bastante también vamos a ver si se puede ver un poquito aquí con tanto refierzo que igual no lo veis bien pero bueno ahí está y la verdad es que estoy muy 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 contento con las compras que he hecho los precios que me han salido y bueno pues los digamos extras pero además es que todo esto no queda aquí y es que Jesús aparte de hacerme este pedazo de favor este increíble favor que de verdad te agradezco nuevamente perdón que me repita me ha metido un pequeño extra que me ha hecho mucha ilusión y se trata de este dibujo que quiero compartir con todos vosotros porque está bestial y mirad que verdadera pasada se trata del ranger verde a mi que me gustan mucho los Power Rangers me encanta nostalgia pura y el Dragon Thor están súper súper bien dibujados vamos a ver si puedo enfocarlo para que veáis bien están genial o sea me ha encantado yo cuando abrí el paquete y vi esto me hizo muchísima ilusión son los pequeños detalles que realmente pues ya de por sí este favor me hacía muchísima ilusión pero este pequeño detalle me ha encantado de verdad o sea como le he dicho voy a buscar algo para plastificarlo y colgarlo porque me gusta mucho y aquí tenemos la dedicatoria que dice para Adriel Wolf espero que te guste vaya que sí me ha gustado y la firma está muy muy guapo ahí se aprecia perfecto o sea los contrastes y todo es que está súper bien hecho y es a boli que es lo que me sorprende o sea brutal brutal y bueno pues esas han sido mis dos compritas de Wallapop y mis experiencias comprando packs me han salido más barato que suelto cosas que pasan a veces cosas extrañas pero bueno la verdad es que estoy muy contento con las compritas que tengo y con los extras que me he llevado así que nada cualquier cosa como siempre lo podéis dejar en los comentarios un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!